Sabes que voy a saltar en el mundo, ¿verdad? Ana ¿Qué te lo ocupa? ¿Eso no estoy seguiendo ni nada? Ana Bueno, no sé, te lo he caído Amor, amor, ¿dónde está? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está? ¿Dónde está por ti? Ahora tengo que ver a quién volverla a vender. ¿Por cuándo? ¿Por qué vas a vender? Hay que encontrar a Ana Constante porque si no me la van a matar con ella. No, no, calma. Ten calma.